No cabe duda de que la nueva faceta del programa Venga la Alegría está dando mucho de qué hablar, pues luego de la salida de Ingrid Coronado, los nuevos integrantes del elenco no terminaron de convencer al público. Por una parte, la conductora principal, Annette Kuburu dejó a los televidentes inconformes pues la describieron como aburrida, sin embargo, se piensa que son sus primeros días, y se está acoplando al ritmo de VLA y, sobre todo, a sus compañeros. Sin embargo, Brandon Peniche fue el nuevo conductor que dejó a todos con un muy mal sabor de boca, pues en su afán de agradar y dar una imagen jovial, se comportó de una manera que a muchos les pareció imprudente y maleducada. Resulta que Brandon sacó a relucir su mal gusto durante el juego de El Debate, en el que los participantes deben definir el significado de alguna palabra de manera original. Cuando tocó la palabra, bizcocho, Vanessa Claudio no dudó un segundo y, en medio del set, dijo esto es un bizcocho, mientras modelaba su figura. En ese momento, Brandon Peniche gritó, dije bizcocho, no pan de muerto, todos estallaron en risas, excepto Vanessa Claudio, quien en silencio volvió a su lugar. Los internautas tomaron a mal el comentario de Brandon, a quien acusaron de querer llamar la atención a costa de humillar a los demás, y comentaron cosas como las siguientes, No, el señor Brandon. Nada más no se ganará fácil el cariño con sus comentarios, ojos en blanco, qué tipo tan nefasto el Peniche, ahora si VL avalió queso con los nuevos conductores y así ha de estar su vieja. Incluso, no faltó quien se quejara de venga la alegría con la participación de Peniche, asegurando que, por sus comentarios, más bien se parecía al programa Guerra de Chistes. Checa el momento aquí, a partir del minuto 9 y 14 de la mañana, con información de Venga la Alegría y la Neta Noticias, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.